Porque van a cantar a I Don't Wanna Miss The Thing de Armagedón, que es un temazo. Vamos a recibirlos y a escucharlos a Carla del Huerto y a Jay. ¡Vamos! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Jay! ¡Bienvenido! Mirá qué look, qué pegada. Linda, linda, flacánica, linda, 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 rubia, rubia. Ojos verdes, verdes, verdes. Preparados, listos. Y a cantar. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. Staying alive in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Forever Every moment spent with you It's the moment I treasure I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't wanna miss a day Cause even when I dream of you The sweetest dream we never do I still miss you, baby And I don't wanna miss a day I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss I just wanna miss one kiss I just wanna be with you Right here with you Just like this I just wanna hold you close And fill your heart so close to mine I'll just stay here in this moment For all the rest of time For all the rest of time Yeah, yeah, yeah Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you Cause even when I dream of you Cause even when I dream we never do I still miss you, baby And I don't wanna miss a thing Muy bien, muy bien cantado Bien, muy bien A veces lo que escucho No tiene que ver con lo que veo Pero estuvo muy bien Muchas gracias, Nacha Muy bien para Nacha Y el puntaje es un... ¡Otro! Arrancan arriba, vamos con Karina Bueno, a veces una pareja que me gusta Me gustó mucho como terminaron el estribillo final Ahí contestando A ver, el puntaje de Karina No es nada, estuvo bueno Y es un... ¡Muy bien! Estuvieron bien No es algo que me haya sorprendido Ni descoyado El puntaje para Shea y para Karina Es un... ¡Siete! Visualmente, sabemos que estamos en la época audiovisual Visualmente no me hace ningún daño a la retina Buenas noches de parroquia Y a mí me pareció que estuvo de caralio Estuvo de caralio ¿De karaoke? Para arriba Para arriba, para arriba Vale, Gustavo Moria Casar Tiene el voto secreto en esta ronda Bueno, se van con 22 puntos Hoy me hizo parro Yo tengo un montón de cosas Yo tengo a mi papá que está internado Por eso le mando un beso grande a mi familia Que los quiero mucho Y a Euge le quiero agradecer Porque iba a cantar hoy ella Yo no iba a venir Y no dio lo mismo Porque te juro que vine para, no sé Un recrédito mental ¿Cómo hacen los profesionales, Shea? Yo no iba a venir Gracias.